Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Yaku y a toda la gente que le está apoyando en esta noble causa. Al igual nosotros estamos para ayudar como presidentes de comunidades a repartir los alimentos. Todos vamos a salir juntos de esto. Esperemos que pronto ya nos calmemos todos para poder estar en paz y nuevamente volver a la tranquilidad de nuestros hogares, familias, amigos. Eso y como ven todos a seguir apoyando que nosotros al igual que el doctor nos exponemos pero es todo para el bien para estar tranquilos en casa. Nos mantenemos en casa para seguir nosotros desde aquí apoyándoles y en lo posible que no salgan por favor. Eso y deseo las palabras. Vamos a tener palabritas de nuestro compañero prefecto. Este rato estamos yendo a hacer la entrega de unas canastitas solidarias para que los que nos están mirando está compuesto por algunos productos. estos son fideos, aceite, cocoa, leche, azúcar, las sardinas, las galletas, arrozito, que esto es la base. Ya, entonces ahora sí vamos colocando, a ver, entonces ahí va la salsita, el arroz, el azúcar, los fideos, la sardina, la cocoa, unas galletitas, la leche y el aceite. Lo hacemos con todo cariño para las personas que más requieren. Entonces en este momento vamos a hacer una amiguita, un chasqui que llamaban nuestros abuelitos. Pero antes usted está con una mamita, ¿no? 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 Mascarilla que vale la pena que le ponga la doctora? Vamos a poner la N95 que le da mayas protección. Esta de aquí solamente es una mascarilla casera y no le va a impedir la contaminación. Claro que sí, no es cierto, la doctora nos está haciendo la entrega. Doctora, tal vez una explicación acerca de las mascarillas, usted que maneja el tema. Las mascarillas, tenemos dos tipos de mascarillas, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas N95. Obviamente que la N95 es la mejor mascarilla, sobre todo en el área ya hospitalaria, donde que se está en contacto con los enfermos ya contaminados COVID-19, entonces esa es la más recomendada. Para las personas que solamente salen al exterior, que están compartiendo muy poco con el medio ambiente, sería la mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque solamente utilizamos la mascarilla en el caso de que estemos, por ejemplo, con un resfriado, con una gripe, eso nos va a ayudar ¿para qué? Para no contaminar al resto. Ok, muchas gracias. Entonces iniciamos en este momento la minguita, ¿no es cierto? Muy bien. Así que también queremos agradecer a nuestros compañeros del personal, personal de la prefectura, que está Santiago, estaban otros compañeros más, Paul, Fernanda, ¿desde qué hora están ustedes trabajando? Hoy es domingo, ¿no? Muchos que deben estar descansando, pero ¿desde qué hora estamos? Desde las siete y media. ¿Qué han estado haciendo? Entregando los kits alimenticios a todas las personas que nos llamaron, hicimos el call center, para inscribirles que necesitan la canasta solidaria, pues hemos entregado alrededor de 120, aparte de eso hemos entregado a diferentes asociaciones, que son de la 9 de octubre, el vecino, etc. Alrededor de la entrega hemos hecho de 600 canastas solidarias el día de hoy. Gracias a todos los compañeros. Acá también vienen los compañeros que, miren, esta es la solidaridad. Hemos entregado a Turi unas canastitas solidarias, en cambio don Julito Jara, que es del gobierno parroquial de Turi, no sé qué nos va a decir. Bueno, quiero también a las personas que trabajan con muy buena voluntad, junto con Yacu Pérez, quiero también brindarles unas verduritas a los que trabajan. Todos merecen y merecemos recompensa en este día que estamos trabajando, todos estos días. Muchas gracias y ahora sí vamos a cargar en este carrito. Entonces, continuamos entonces con compañeros. Aquí nuestro compañero, como podemos decir, hicimos el call center el día de ayer, llamando a toda persona para que venga a adquirir su canastita solidaria que se inscribió. A través del mensaje que Yacu hizo en la voz del Tomebamba, es uno de los beneficiarios, como pueden ver, fuimos de diferente horario que le hemos llamado. Esto es la persona que le vamos a la entrega de la canasta solidaria para que pueda dar su mensaje a toda la ciudadanía que nos está mirando. Bueno, antes que nada, muchas gracias al señor perfecto y a todos ustedes los colaboradores. Realmente el día jueves a la voz de Tomebamba pudimos escuchar y de esa forma pudimos enviar también, llamar al consente para que... Y hemos sido beneficiarios de la canasta, le agradecemos mucho, señor perfecto, porque eso es un millón. Nosotros somos trabajadores, yo soy un albañil y no tengo trabajo ahorita, la verdad. Esto me va a servir de mucha ayuda para mi familia también. Muchísimas gracias, señor perfecto. Lo hacemos a nombre de los azuarios, con todo cariño, fruto del esfuerzo que estamos haciendo en esta solidaridad, que pueda, ojalá, al menos ser una esperanza para pronto obtener una salida. Muchas gracias por venir también. Así que vamos a iniciar entonces en esta minga, un chasqui. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes que se han conectado, viendo la labor que el señor perfecto viene desarrollando día a día, en beneficio de cada uno de nuestros hermanos de la provincia de la Azuay. Así que, una vez más, agradecemos a cada uno de ustedes que se engancharon en esta mañana, en este chasqui que estamos realizando acá. Como podemos ver, así el señor perfecto está realizando la ayuda a cada barrio, a cada sector, a cada comunidad, a cada rincón de la provincia. Los más necesitados, ¿no es cierto? A nuestros hermanos que se encuentran en casa. Una recomendación bien clara que hacemos desde aquí es quédate en casa, ¿sí? Es la mejor opción. Nosotros trabajamos acá por ustedes, pero ustedes quédense en casa, compañeros. Amigos, amigas. Así que, muchas gracias a quienes se están enganchando. Así mismo, saludamos a cada uno de ustedes. Recuerden que las ayudas se están canalizando a través de los presidentes de los GATS, a través de los barrios, los presidentes de los barrios. Así que, nosotros estamos previendo llegar a las 59 mil canastas solidarias. Así que, señor perfecto, ha previsto eso, ha dispuesto un recurso para esta emergencia sanitaria. Así que, agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes que se engancharon en esta mañana, ¿no es cierto? Así, nosotros seguimos trabajando, como dijo el señor perfecto, a pesar de ser domingo, estamos trabajando por el bienestar de todos ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se engancharon. Un gusto saludarles.